¡Suscríbete al canal! 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 Yo sé que tú comprenderás que nos has separado Y el destino será mucho mejor Que aquello que pasó, que no se nos olvidó A ese corazón tan malo, a ese corazón tan malo A ese corazón tan malo, no encontrará quien lo quiera Voy a comprar cariño, donde lo vendan barato Porque el calor que me da, con que se lo estoy pagando Tú me enseñaste a vivir, a caminar por el mundo Ya no me vas a engañar, yo tengo el corazón duro Pero cuando llegué a aprender, ¿qué quieres aprender de mí? Y todo lo que pagué, lo tienes que pagar por mí Verás cómo vas a aprender, de verdad lo que sufrí Mi vida es grande, solo es la vida Pero ahora que te tengo, no tengo alegría Soy como una vez que va volando Que no tenía vida, pero no he encontrado Yo a ti te quiero, yo a ti te quiero, por en la mía Y a la taleja de la vera mía Vivía en la fe, solo en la vida Pero ahora que te tengo, no tengo alegría Soy como una vez que va volando Que no tenía vida, pero no he encontrado Yo a ti te quiero, por en la mía Y a la taleja de la vera mía Guadalquivir 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 Llegó la primavera Y tan ahuyente se aceleró Guadalquivir Flores abrí Guadalquivir 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 Sevilla Guadalquivir Venesiste en tu culo a las orillas del río Que te ciñe la cintura Llegó la prima vera Me cantaste la nana y me diste de beber En tus manos de sultana Me enloqueciste mujer Flores abril Y me hiciste una guitarra con claveles y azahar Flores abril Para que fuera cigarra Que cante siempre verdad Tiene que tiene Tiene que tiene Dice que tiene una cosa que a mi mente tiene Tiene que tiene Que tú tienes una cosa que a mi mente tiene Que tiene Que tú tienes una cosa que a mi mente tiene Dame que dame Dame esa cosita que tú ya bien sabes Y con lo bien que lo baila mi niña déjame la sola solita que baile Y con lo bien que lo baila mi niña déjame la sola que baile Ella viene mi niña por la felea Ella viene mi niña por la felea Ella viene mi niña por las veredas Viene, que viene, la donde viene niña, la donde viene, que viene, viene La donde viene niña, la donde viene Y con lo bien que lo baila mi niña, déjame la sola solita que baile Y con lo bien que lo baila mi niña, déjame la sola que baile Toma, que toma, toma, que toma, toma, trátala con cariño, que es mi persona Toma, que toma, trátala con cariño, que es mi persona Toma, toma, trátala con cariño, que es mi persona Sabes, tú sabes, que yo te quiero niña más que a mi madre Sabes, tú sabes, que yo te quiero niña más que a mi madre Y con lo bien que lo baila mi niña, déjame la sola solita que baile Y con lo bien que lo baila mi niña, déjame la sola que baile Te quiero, te quiero, te quiero, por eso merendabas el primer entero Y con lo bien que lo baila mi niña, déjame la sola solita que baile Y con lo bien que lo baila mi niña, déjame la sola que baile ¡Vamos! 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 ¡Aplausos! 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 Te llevo en el corazón Te amo con el alma Y vive en ti es sin razón ¡Ay, mi Gran Canaria! En los poros de mi piel Dentro en las entrañas Es mi razón de ser ¡Ay, mi Gran Canaria! ¡Aplausos! 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 Te llevo en el corazón Te llevo en el corazón Te amo con el alma ¡Aplausos! 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 Y la luna, que si no la miras con tíos empadas, me ha dicho la luna que tú no la miras. Cuando la ilumina por la calle vuelve y que tú te paras en otra ventana, y es que lo quiero a tu mano en la cara, me ha dicho la luna que ya no la miras. Cuando te ilumina, que si no la miras con tíos empadas, Y también habrá los vientos y otra huella en los cielos Y otro sombre que se para, que me hace a mi cara No me ha dicho la luna que si no la miras, contigo se enfada ¡Eh! ¡Voy a ti! Se queja la luna que si no la miras, cuando te persigue por la calle Le he dicho a la luna que venga a avisarme Si en esa ventana tú vuelvas a ponerle Que si tú te paras en esa ventana Y que entre los hierros tú vas a la gana Me ha dicho la luna que si no la miras, contigo se enfada Y también habrá los vientos y otra huella en los cielos Y otro sombre que se para, que me hace a mi cara Me ha dicho la luna que si no la miras, contigo se enfada Y también habrá los vientos y otra huella en los cielos Y otro sombre que se para, que me hace a mi cara Me ha dicho la luna que si no la miras, contigo se enfada Me dice la luna que ya no la quieres, que si no la miras Tu olvido la llenes, contigo que yo quiera por ser esa luna Que te iluminara por la calle buena Me ha dicho la luna que ya no la miras Cuando me ilumina, devuelva la cara Me ha dicho la luna Me ha dicho la luna que si no la miras, contigo se enfada A mí me ha dicho la luna que si no la miras, contigo se enfada A mí me ha dicho la luna que si no la miras, contigo se enfada A mí me ha dicho la luna que si no la miras, contigo se enfada A mí me ha dicho la luna que si no la miras, contigo se enfada Y aunque tú Tú me has echado en el abandono Y aunque ya mataste todas mis ilusiones Y en vez de maldecirte con justo en cono Y en mis sueños te colmo Yo en mis sueños te colmo Te bendiciones Yo sufro la inmensa pena de tu estrabillo Y en todo el mundo por tu partida Y lloro sin que se bañe ante el mío Y en el ánima negra Y en el ánima negra Como mi vida Tú me quieres dejar Yo no quiero cumplir Yo me voy a soltar A que me toque morir Tú me quieres dejar Yo no quiero sumir Yo no me voy a soltar A que me toque morir ¡Eso es! ¡Ale! ¡Eso es! 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 Ya dos, ya dos, ya dos reales ¡Cómprame un cartuchito! ¡Ay! ¡Qué bien me sabe! ¡Qué bien! ¡Qué bien me sabe! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien me sabe! ¡Qué bien! Los barquitos navegan por la bahía Y en la orilla me cantan por alegría Besaré y alegría Que no, que no, que no puedo vivir sin ella Que no, que no, que no, que no puedo vivir sin ella No me caí, ya dos, ya dos reales Ya dos, ya dos reales Ya dos, ya dos reales No me caí, no me caí, ya dos Ya dos reales Ya dos, ya dos reales ¡Ale! 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 La vida de los callos reales La vida de los callos reales La vida de los callos reales Y no será la vida de los callos reales 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 ¡Ale! La vida de los callos reales La de la puerta real Que me quites ya mí estos duques Que tú me haces a mí despanzado Que me quites ya mí estos duques Que tú me haces a mí despanzado Y tú me haces a mí despanzado Tienes como los judíos Y eres como los judíos Y aunque el auto no pude que me da Y no llegan de los que así usan Y aunque el auto no pude que me da Y no llegan de los que así usan ¡Dale! 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 El canto es mi buen amigo El canto es mi buen amigo Lo mismo ríe que cantar y se emborracha conmigo Lo mismo ríe que cantar y se emborracha conmigo ¡Dale! 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 ¡Muchas paritos! ¡Dale! ¡Aplausos! 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 ¡Eso es! ¡Ale! ¡No ve! ¡Eso es!